Hijo, ven, mira este libro, mira estas fotos, mira que niños, pobrecitos Mira estos papá, mira estos, mira, mira, mira estos papá Que niños tan tristes, todos llorando Seguro que les va fatal ¿A que sí, papá, por qué? Porque no comen ni beben, nacen y mueren Y así no se puede vivir ni crecer Papá, yo tengo unos ahorrillos que quisiera mandarle a esos niños ¿Por qué? ¿Te imaginas que yo fuera uno de ellos y además sin tu cariño? Calla, calla Buscando alimento, se abrandan al pecho De la madre que está igual o peor Hay negritos y blancos, amarillos y rojos Y en esta página hay más Pero todos tienen un corazón No importa la raza o color Y sin niños la vida se acabaría Y yo sin ti, ¿qué haría? Papá Sentimiento de amor Es el mensaje de Dios Y dejar que los niños se acerquen a mí Está escrito en el libro divino Amor Amor, amor, el amor Liberad, amor Todos somos hijos de Dios Si tenemos sentimientos de amor Ayúdanos Que niños tan tristes Todos llorando Seguro que les va a matar Porque no comen y beben Nacen y mueren Y así no se puede vivir ni crecer Papá, yo tengo unos ahorrillos Que quisiera mandarle a esos niños ¿Por qué? ¿Te imaginas que yo fuera uno de ellos? Y además sin tu cariño Sentimiento de amor Es el mensaje de Dios Y dejar que los niños se acerquen a mí Está escrito en el libro divino Amor, amor, el amor La verdad, amor Todos somos hijos de Dios Si tenemos sentimientos de amor Ayúdanos Amor, amor, el amor Hay negritos y blancos Amor, amor, amarillos y rojos Todos somos hijos de Dios Si tenemos sentimientos de amor Ayúdanos Sentimiento de amor Es el mensaje de Dios Es el mensaje de Dios Y dejar que los niños se acerquen a mí Está escrito en el libro divino Amor, amor, amor Amor, amor, el amor Amor, amor, el amor Somos hijos de Dios, si tenemos sentimientos de amor, ayúdanos. Sentimiento de amor, es el mensaje de Dios. Y dejar que los niños se acerquen a mí, está escrito en el libro divino. Amor, amor, es el mensaje de Dios, si tenemos sentimientos de amor, ayúdanos. Sentimiento de amor.